Un episodio en Kingdom, si escuchan ruidos estoy en la casa de mi tía y esta es la tablet de mi prima así que quiero salir rápido de acá y hacer... no, no quiero ver esas cosas raras y hacer este video porque tenía ganas y estar acá no me lo va a prohibir acá está, entra en mi cuenta vamos a hacer la video reacción de... cha-cha bueno, salar fingers, espero no morir de miedo esto da miedo tengo miedo, igual me cerré acá, pero no importa porque el primero ayúdenme, por favor, no sé qué estoy haciendo si me da miedo les juro que salgo de acá no, no, no voy a aguantar, ¿no? así es de pros chicos, por favor hola ¿por qué veo esto? encontré la cuchara perfecta pausa voy a analizar lo que estoy viendo y hacer que mi mente se recupere de un estado fatal bien, empezamos con algo extraño y perturbador como cuando me empecé a ver Don't Oat, I am scared me lo vi todo, quería hacer video reacción pero como hago una video reacción si nunca vi si ya la vi la serie o sea, tendría que exagerar y queda mal esto es raro empezamos no dice nada extraño ni feo pero se ve raro y nada sigamos si lo quieren ver búsquenlo si quedan mal no es mi culpa ¿por qué? hola 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 ¿Qué es eso? ¿Mite I ask where you keep the spoons? I see. Then I must leave. But first I'd like to caress The seat kettle. Bueno Perturbadoramente común Si estaba completo, por favor, me lo dicen Yo supongo que sí Pero en haberla cagado Y no haberlo visto completo Es raro Pero eso fue el completo, ¿no? Voy a volver ¡No, no, no, no! Bueno, está la próxima ¡No, no, no!